El dolor de estar durmiendo Con un dedo de pesar que me quebranta Porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar Y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta Porque siento los dolores de los que sufriendo están Me revero ante el destino cruel Que miserias y dolores van Y apellado me pregunto ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde se halla el gesto altruiza? ¿Qué de grandeza se puebla? Si a los que andan entre niebla No se les tiene piedad Miro a todos los que pasan sin que nada les conduela Sin que nada les preocupe de la vida en su angular Y no saben de egoístas que la frase que consuela Vale tanto más acaso que la misma caridad Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida Las garras del importunio que castigan más y más Pues comprendo que en la vida puede haber una caída Y pasar noches amargas junto a un pícero portal Me revero ante el destino cruel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!